¿Qué vamos a hacer en las vacaciones? Hay hoy en día muchísimas actividades para hacer, actividades recreativas de tiempo libre, como teatro, como talleres de lectura, las escuelas de verano, muchas posibilidades para los chicos. También para sacarlos un poco del diario de la tecnología. Los chicos están mucho en la compu y si bien hay que aceptarlo, porque hoy es un medio de comunicación también de ellos, hay que poner límites. La escuela de verano es muy amplia, arranca desde los tres años de edad, abarca hasta los 14 años y básicamente nosotros nos basamos en cuatro pilares. La parte de recreación, la parte deportiva, la parte de vida en la naturaleza, que son los campamentos y las salidas y la parte, la vedette del verano, que es la pileta, que bueno, todos los conocimientos, todos los saberes que se dan son de acuerdo a la edad de los chicos. Es una escuela de verano que manejamos 230 alumnos, es un muy buen número, muy buena infraestructura, y es muy elegida por, repetitivamente, por los socios. Tenemos obviamente, como dijimos recién, caras nuevas, pero la misma cara de todos los años, volviéndonos a elegir por la calidad que otorgamos. A mí me encanta venir al Club Tomba, somos del Tomba, somos vitalicios de muchos años, y bueno, esta es nuestra segunda casa. Nos sacamos la pileta, ahora aquí a Mendoza a conocer, a que vean, lo vamos a llevar incluso al zoológico para que conozcan el acuario, por ahí cuidarlos a ellos y cuando tengan un tiempito, también aprovechamos a leer y conocer con ellos. Parques, piscinas, piletas le llaman acá. Eso yo creo que básicamente para sobrellevar el tema del calor. Es difícil, porque los niños tienen por costumbre sentarse y eso es cómodo para ellos estar frente a una pantalla. Pero la idea es sacarlos, más allá de que ellos quieran estar allí como papás, uno tiene que, de alguna forma, convencerlos de que un rico helado se disfruta más en un lugar al aire libre que quizás encerrado en la casa. Sí, esperamos más chicos, es decir, todo esto depende de cómo ha ido la familia ordenando sus vacaciones, a veces todavía, pero hay bastante cantidad de chicos. Esto podemos determinarlo en este sentido. La familia se contiene a través de todo lo que son socios temporarios, a pesar de que hay actividades en la pileta de la escuela de verano, hay una parte para socios para que vengan desde la mañana hasta la tarde que cerramos, y también le hemos sumado, hay aqua aerobics y más ahora hay con el tema de la cancha de volei de arena. Llamamos a las familias a que jueguen, sepan jugar o no saben, todo el mundo participa en las actividades de volei de arena. Bueno, y este hermoso predio con esta pileta, que tiene una parte que es semiolímpica y el resto es para poder disfrutar de toda la familia. Va desde una profundidad de 20 centímetros a un metro 20 el resto de la pileta, así que bueno, es una pileta muy segura y pensada directamente para la familia, para que disfrute la familia de la diversión del agua.